Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Más porque lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormejo Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Mi nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Me falta tú Me falta tú No te escucharás tú No te escucharás tú No te escucharás tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás No te escucharás tú No te escucharé jamás No te escucharé jamás No te escucharé jamás Cuando yo te escucharé jamás Cuando yo te hago venir De los que lo tocan con la mano Y no solo con la vista Y no solo con la vista Gato salvaje Aquí estáte Gato salvaje Aquí estáme tú Apoquítate los tontos Y apaga la luz Que te voy a comer Sin bajar la actitud Yo quiero verte venir Quiero sentirte y hacerte a mí Tu huevo a sustituir Me he visto de voz Y quiero construir Me gusta de negro con red Me sigue en la red Le he visto la red Le compro un tubo de solete Y se prende como prende La turbina del jet Le gusta si le rozo el clito Se viene cuando pega el grito Me llama porque le exito Ella no es maldita Es que yo soy maldito Conmigo hace atrocidades Es loca con las circulares Sabe todas mis verdades Le gusta ver por no con auriculares Te gusta jugando yo Te hago venir Te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te acer Me gusta jugando yo Te hago venir Te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te ahogas en placer Y solo pides que Siempre que llamo loco Te ahogas en placer Te ahogas en placer Te ahogas en placer 24K la prenda Le gusta tanto que hasta me recomienda La pana tuya quiere que yo le meta Te ahogas en placer Te llevo a otro nivel Y solo pides que Te gusta Cuando yo Te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te ahogas en placer Te gusta Cuando yo Te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Te ahogas en placer Lami te hiciste, tus nalgas son hechas Sin ordeñarlo, mi bicho te enlecha El dinamita se prende sin mecha Esta bellaca sin cojo polvo hecha Te ahogas en placer Terricolas Inc Liar Tishiboy Scuddy Latinwave Canales Inc mysterious Te ahogas en placer Touke 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 en placer Touke y touke Tishiboy y solo pides que Te ahogas en placer toque Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados Vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo Vivirás en la poesía de una mañana de sol Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente en la historia de mi vida Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Luto en el alma Luto en el alma Toma uno Grabando Toma dos Un, dos Un, dos Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apurate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Néstor El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Ha muerto Ha muerto Un amor Ha muerto Un amor Dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor Te gusta cuando yo te hago venir Te elevo a otro nivel, te ahogas en placer Me quieres con placer y solo pides que te ame Te gusta cuando yo te hago venir Te elevo a otro nivel, te ahogas en placer Me quieres con placer y solo pides que te ame Me pides que te de y te ponga un par de poses Que te hable malo después de las doce Te lleve pa' ese hotel donde siempre hago que goces Y te haga mojar cada vez que te roces Tú quieres de esto y yo quiero de aquello Ese booty se ve demasiado de bello Quiero incluirme en la lista de los que lo tocan con la mano Y no solo con las vistas Gato salvaje, quiétate Gato salvaje, quiétame tú Quítate los tantos y apaga la luz Que te voy a comer sin bajar la actitud Yo quiero verte venir Quiero sentirte y hacerte a mí Tu huevo a sustituir Me he visto de voz y quiero construir Me gusta de negro con red Me sigue en la red Le he visto la red Le compro un tubo de soletti Se prende como prende la turbina del jet Le gusta si le rozo el clito Se viene cuando pega el crito Me llama porque le exito Ella no es maldita y que yo soy maldito Conmigo hasta atrocidades Es loca con las circulares Sabe todas mis verdades Le gusta ver por no con auriculares Te gusta cuando yo te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que te ame Te gusta cuando yo te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que te ame Siempre que llamo loco Es con tan solo hablar Le hago que se mueve Te muerde los labios Me dice dile a tu estas perras Que desaloven Te gusta café Te gusta aprender Ya tu no eres de él Un jacuzzi en el ombligo Tu eres la diabla Yo te he vendido Y ese mundo es todo Dos mil lovas y luna llena Soy tu lolo Si me esperas en ropa interior Ya me pongo un mascara Y te robo Te robo al pupo Te gusta sentirme Y como, como en las sábanas Hombre, llégalo Te gusta cuando yo te hago venir Te llevo a otro nivel Dile que no eres fiel Te lo pongo mejor Marihuana y alcohol Pa' que la noche fluya mejor No le he metido desde anoche 24K la prenda Le gusta tanto que hasta me recomienda La pana tuya quiere que yo le meta Me ahogas en placer Te gusta cuando yo te hago venir Te llevo a otro nivel Y sólo pidas que te... 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 Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Que No me te hiciste, tus nalgas son hechas Sin ordeñarlo, mi bicho te le echa El dinamita se prende sin mecha Esta bellaca sin copo y bohecha Es una leona Mamando bicho, verdad, campeona Fuma y se ve en viaje No le gusta lo cool, si solo es eso salvaje Es una leona Mamando bicho, la campeona Fuma y se ve en viaje Tu chocha es autoexpreso y no es pago pegaje Oye, bebé Alquiere Siempre me llaman, amigo, que soy el que Vení, vení, ya sé venir Digo, lo sabe Terricolas, Inc Laya, Vigiboy Scuddy Latin Wheel Canales, Inc Luto en el alma Toma uno Grabando Toma dos Un, dos Un, dos Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pensando en mi suerte Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Ha muerto en mi suerte Ha muerto un amor 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 Vivirás en mi suerte Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en mi suerte Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás en mi suerte Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía La poesía de una mañana de sol Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Tú vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida En nuestra melodía, testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un rey desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Mi nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Que falta tu nada Que falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Me quedas tú Te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que te ve Me gusta cuando yo Te hago venir Te elevo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Me pides que te de y te ponga un par de poses Que te hable malo después de las doce Te lleve para ese hotel donde siempre hago que goces Y te haga mojar cada vez que te roces Tú quieres esto y yo quiero de aquello Ese booty se ve demasiado de bello Quiero incluirme en la lista De los que lo tocan con la mano y no solo con la vista Gato salvaje, aquí está Gato salvaje, aquí está Ah, pues quítate los tantos y apaga la luz Que te voy a comer sin bajar la actitud Amigo quiero verte venir Quiero sentirte y hacerte a mí Tu huevo va a sustituir Me he visto de voz y quiero construir Me gusta de negro con red Me sigue en la red Le he visto la red Le compro un tubo de solete Y se prende como prende la turbina del jet Le gusta si le rozo el clito Se viene cuando pega el clito Me llama porque la exito Ella no es maldita y que yo soy maldito Como hijo hace atrocidades Que loca con las circulares Sabe todas mis verdades Le gusta ver por no con auriculares Te gusta cuando yo te hago venir Te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que te hace Te gusta cuando yo te hago venir Te levo a otro nivel Te ahogas en placer Me quieres con placer Y solo pides que Siempre que llamo loco Con tan solo habla le hago que se mueve Te muerde los labios Me dice dile a todas estas perras Que desaloven Te gusta café Te gusta aprender Ya tú no eres dela Un jacuzzi en el ombligo Tú eres la diabla Yo te he vendido Y ese mundo es todo Mi loba Si luna llena Soy tu lola Si me espera en ropa interior Y yo me pongo un mascara y te rojo Te rojo el pobo Te gusta sentirme Y como, como a la zona Hombre, llégalo Te gusta cuando yo te hago venir Te, eh, te llevo a otro nivel Dile que no eres fiel Te lo pongo mejor Marihuana y alcohol Pa' que la noche fluya mejor No le he metido desde anoche 24K la prenda Le gusta tanto que hasta me recomienda La pana tuya quiere que yo le meta Me ahogas en placer Me ahogas en placer Te llevo a otro nivel Y solo pidas que Te, eh, te, eh Te gusta jugando yo Te hago venir Te elevando y te clearedo a otro nivel Y te, eh, eh, me a la zona Me Y te llevo a otro nivel Te ahogas en placer Me tienes con placer Y solo pides que Te amé No me te hiciste, tus nalgas son hechas Sin ordeñarlo, mi bicho te le echa El dinamita se prende sin mecha Esta bellaca sin copo y bohecha Es una leona Mamando bicho, ¿verdad? Campeona Fuma y se ven viajes No le gusta lo cool, si solo es eso salvaje Es una leona Mamando bicho, la campeona Fuma y se ven viajes Tu chocha es autoexpreso y no es pago pegaje Oye bebé Yo siempre me llamo Amigo que soy el que Ya se venido Digo lo sabe Terricolas Inc Laya Vichiboy Scuddy Latinwitch Canales Inc Luto en el alma Toma uno Grabando Toma dos Un, dos Y 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 Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Si, pero por favor Apurate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuando Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Néstor El amor de un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Palabras de amor Pensando en mi amor Pensando en mi suerte Por tanta crueldad Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mi amor Dentro de mi Mi alma angusti Mi alma angustiaba He muerto un amor He muerto un amor Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí Pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno Bueno Pero hasta cuándo Vamos a seguir ocultando Lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más Mi amor por ti Hay luto en mi alma Listo El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Y yo Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Ha muerto un amor 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 Un amor